Continuamos en Tierra de Sueños, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Vamos a seguir aprendiendo de todos nuestros especialistas sobre temas tan particulares que hablan de aquel mito, de aquella leyenda, de aquella tradición, de aquella religión y aquellos detalles que alguna casuística, desde un punto de vista doctrinal, nos ha querido implementar en nuestro conocimiento, en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, en nuestra propia doctrina, ¿por qué no? A veces, ¿no? Si les hablo a ustedes de Sibilas, entiendo que a más de uno les vendrá el nombre y el porqué de ese nombre, ¿no? Y sin embargo, para otros, pensarán, bueno, Sibila, esto me suena como a magia, a brujería, a predicción, a oráculo, a algo similar, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de lo que son las Sibilas, lo que han significado las Sibilas y lo que representan hoy las Sibilas, gracias a este último trabajo que Antoni Gelonch y Oriol Pérez Treviño nos vienen a presentar, ¿cuando cantan las Sibilas? Ahí lo tenemos, ¿no? Pueden ustedes encontrar en cualquier librería de Cataluña o de España. Oriol Pérez Treviño, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Tú eres musicólogo y eres ensayista. Sí. Eres escritor y además eres historiador, nada más y nada menos. O sea, que currículum no te falta. Bueno, yo no creo mucho en el currículum. Creo más bien en el aprendizaje y que toda la vida es un aprendizaje. Por tanto, esto del currículum, que lo hagan los otros. Está muy bien, Oriol. Hablando de aprendizaje, ¿el ser humano qué ha aprendido? Bueno, perdona que me vaya a dar la pregunta inicial, que de alguna manera entraría a formar parte de que habla sobre tu libro, ¿no? Bueno, pongamos dos mil años, ¿no? Época romana, civilas y compañía, ¿no? Aunque vienen, los oráculos vienen incluso de anteriores, ¿no? De civilizaciones anteriores. Pero en dos mil años, el hombre, ya que hablamos de aprendizaje, ¿hemos aprendido algo, Oriol? Yo creo que muy poca cosa y cuando hemos sido capaces de aprender alguna cosa no hemos sabido implementarlo o no hemos tenido la capacidad o hemos tenido miedo. Y por consiguiente, pues sucede que muchas veces aquello que algunos saberes nos habían proporcionado nos cogía pues un poco en fuera de juego. Hemos sido un poco incómodos, el ser humano, salvando honrosas excepciones, porque claro, somos muchos, ¿no? Y no todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual, mental, etcétera, ¿no? Pero hemos sido, nos hemos dejado arrastrar un poquito, hemos dejado de tener pensamiento crítico, Oriol. Bueno, yo diría que después del inicio de la primera revolución industrial, inicio del siglo XIX, esto es evidente. Es decir, hemos ido implementando una sociedad cada vez más acomodaticia, como tú decías muy bien, y sobre todo con muy pocas ganas de pensar por uno mismo. Y esto evidentemente pues ha llevado pues a desarrollar diferentes fenomenologías. Yo diría que una muy evidente es la que diagnosticó Friedrich Nietzsche cuando habla pues de la muerte de Dios, que es la desaparición pues en definitiva de la metafísica, de los trascendentales, de la religión, y por consiguiente aquello que parece que sea un sacarnos encima una losa que llevábamos arrastrando de hacía mucho tiempo, resulta ser que es una gran pérdida, y por tanto todavía sabemos menos. Bueno, ojalá esa casuística no llegue y que podamos todos, no solamente querer, sino llegar a poder ver a Dios, incluso estando vivos, estando vivos, que ya nos gustaría, ¿no? Esto es una finalidad, un objetivo sublime, ¿no? Sublime, sublime. Y por tanto vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Vamos al tema que nos encuentra hoy aquí en Tierra de Sueños, Oriol. Sibilas, ¿dónde nos remontamos? Pues nos remontamos a la Grecia arcaica, el siglo VI a.C. ya hay presencia, que es la Sibilapitia, la Sibilapitia, la Sibilapitia de Delfos, es decir, hay diferentes Sibilas, pero digamos que la más antigua nos lleva hasta el siglo VI a.C., que esto evidentemente traspasa en toda la Grecia clásica, para entendernos, Platón y Aristóteles consultan las Sibilas, no tiene nada que ver el hecho de que ellos sean filósofos y que aposten por el Logos para que pierdan esa tradición de ir a consultar, pues, unas oráculas que predicen, pues, aquello que va a acontecer. ¿Sibilas tiene traducción? No, Sibilas, más que nada, viene como una... Sí, es decir, a nivel etimológico, se vincula como aquella voz que viene proporcionada por Zeus. Por tanto, es una voz divina. Pero claro, no es que la Sibilas, como me han preguntado alguna vez, la Sibilas te dice el número de lotería que has de comprar para que te toque. No, la Sibilas te da un mensaje que tú debes integrar, debes interpretar. Por tanto, que debes tú, de alguna manera, hacerte tuyo. Ajá, o sea, que la Sibilas era una mujer o hombre oráculo. ¿Habían hombres? No, eran exclusivamente femenina y de edad avanzada. Edad avanzada. Lo cual nos lleva a decir, pues, claro, que la sabiduría también, o esta capacidad, esta facultad de precognitiva, pues, se desarrolla con el paso de los años. Con lo cual, de alguna manera, es lo que hoy podríamos conocer como alguien que puede ver lo que va a suceder, ver el futuro, predictir el futuro. Entramos en estos terrenos, lo que a mí me parece que muchas veces todo este tema de los videntes se ha tergiversado de tal forma con mucho charlatán y con mucho farsante, pero esto no excluye que, evidentemente, pues sí, ha habido en momentos a lo largo de la historia de gente que ha tenido que esta capacidad precognitiva y, en el fondo, pues, las Sibilas nos llevan a hablar un poco de esto y nos llevan a hablar de una tradición que, justamente, en Cataluña, pero también en Castilla, en Galicia, en el sur de Francia, tenía lugar la noche de Navidad. Está claro que charlatanes habrán siempre, ¿no? Farsantes habrán siempre. Y falsos profetas. Falsos profetas. Pero, si hablamos de las Sibilas, esto tiene ya una tradición. Es alguien que tiene una facultad. Hay gente que tiene facultades, que puede ver el don de la precognición, como tú bien decías, ¿no? No sé, niños, incluso, que tienen facultades de con tres añitos y empiezan a tocar el piano o la guitarra o a aprender cinco idiomas o seis idiomas a la vez, cosa que el resto no tiene, ¿no? Quiero decir que, a lo mejor, cada uno nace con un don o una facultad especial, que es inherente a su personalidad, a su carácter, a su persona, que no tiene nada que ver con los demás. No le vamos a quitar mérito, también, a las Sibilas ni a la gente que hoy puedan tener facultades, si es que las tienen. Parece que sí. Parece que la gente que tiene esta capacidad, pues sí, es como una facultad innata y que muchas veces no lo pasan nada bien. No lo pasan nada bien porque, claro, ven cosas que acaban sucediendo y esto hay que estar muy bien preparado y quizás por eso eran viejas, por eso eran mayores. Oriol, ¿por qué cuando canta la Sibilas? ¿Por qué el título y el libro en sí? Bueno, esto es un proyecto, sobre todo, de Antoni Jolong, que él es un gran coleccionista, sobre todo, de grabado y se interesa por el tema de la Sibilas, sobre todo porque de hace unos años hacia aquí la tradición de cantar la noche de Navidad al Cán de la Sibilas se ha ido recuperando. El Cán de la Sibilas va muy asociado, sobre todo, a un sermón de un padre de la Iglesia que era Cuotbeltus, que era un contemporáneo de San Agustín de Hipona, que hizo un sermón y este sermón, con el paso de los tiempos, se integró dentro de las celebraciones paralitúrgicas que tenían lugar la noche de Navidad antes de la primera misa, la primera misa de Matines. La misa del gallo, que ahora decimos que a las doce de la noche, no era a las doce de la noche, era a las cinco de la mañana, cinco y media, cuando el gallo cantaba, por tanto, con la salida del sol, y la gente se reunía en la Iglesia y allí hacían diferentes representaciones paralitúrgicas, que son el origen de nuestro teatro, del teatro medieval, y entre ellos había una famosa procesión que era el ordo virtutum, y dentro del ordo virtutum había el canto de la Sibila, y que en el paso del tiempo, el canto de la Sibila alcanzó una autonomía, vamos a decir, una independencia artística, hasta de venir, vamos a decir, un momento, que era la aparición de este personaje mitológico, de este personaje pagano, y que anunciaba, anunciaba la noche del nacimiento del Salvador de la humanidad, pues ni más ni menos que el juicio final, la parousia, el hermagedón, es decir, un momento de decir, estamos en un tiempo que no sólo obedece a un tránsito desde el nacimiento a la muerte, sino que estamos en un momento que nos viene a hablar del nacimiento de aquel que nos llevará a la salvación, pero que también esto implica el fin de los tiempos. ¿El canto de la Sibila es un canto en sí? Sí, sí, es un canto que primeramente se escribe en lengua latina, luego ya se pasa a lengua vernácula, primero en occitano, luego ya pasó también en catalán, pasó también en gálico portugués, pasó en castellano, y también fue desarrollándose. Primero era un canto, por así decirlo, de la tradición de la monodía cortesana medieval, lo que podrían ser, pues bueno, los cantos de los trovadores, incluso con algo de la cantilena de la música gregoriana, pero también con el paso de los tiempos se incorporó la polifunía para los responsorios. O sea, ¿es un canto gregoriano entonces o no? Podríamos decir que es... ¿Se canta hoy? Sí, sí, se canta, se canta, y hay que decir una cosa, que desde el 2009, por ejemplo, la Catedral de Barcelona, cada año se canta la noche de Navidad, el día 24, y se encarga un compositor estos responsorios de los cuales te decía. ¿Qué es lo sorprendente? Pues que hace unos años esto del canto de la Sibila era una cosa muy anómala, muy extraña, pero ahora resulta que no solo se canta la Catedral de Barcelona, se canta como mínimo en siete u ocho iglesias de Barcelona, se canta a la Sibila de Urgell, se canta en Girona, se canta, evidentemente aquí, acabé de decir una cosa que no hemos hablado, y es que este canto durante mucho tiempo estuvo prohibido. Con el Concilio de Trento se decide de que no se puede cantar más en el preludio del oficio de Matines, no se puede cantar. ¿Por qué? Porque es el Concilio de Trento y dice que ya está bien de que haya esta presencia de una tradición pagana en aquel lugar. Supongo que también para un poco echar de todas estas ideas un poco pues que tienen a ver con la adivinación, que tienen a ver con el esoterismo. Pero el canto de la Sibila no solamente se canta en Cataluña, se canta en el mundo, ¿no? Sí, básicamente en un contexto mediterráneo y cabe decir que en la isla de Alalgué como también en Mallorca nunca se perdió. ¿Por qué? Porque la disposición del Concilio de Trento no llegó nunca y se hizo la vista. ¿Y el canto de la Sibila, el canto de la Sibila, ¿qué mensaje lanza? ¿De qué habla? Pues... ¿O solamente son notas? No, no, no. Hay letra. Hay letra y vaya... ¿Y qué dice? Como para el Concilio de Trento, aparte de la figura que representaba, ¿algo diría que molestaría? Más que el texto lo que molestaría es que sobre todo nos lleva a lo que es aquel tema de la escatología. Es decir, que habla en definitiva de que hemos de estar preparados para la llegada del fin en cualquier momento. Es decir, la llegada de este... ¿Es un mensaje positivo y no lo tiene? No, no, no. Absolutamente. Es decir, era un mensaje para tomar conciencia. Claro, si la Sibila es una mujer que predice lo que va a venir, el canto de la Sibila significaría estar atentos porque el fin del mundo está a punto de llegar. Sí, y justamente, fíjate que antes te he comentado de que esto lo hizo Cotbeltus, que es qué fin del mundo venía. Lo que explica Agustín de Hipona explica la caída del Imperio Romano. Es decir, Cotbeltus y San Agustín de Hipona eran perfectamente conscientes que caía un mundo y que llegaba otro de muy incierto. El canto de la Sibila se desarrolló mucho en la Edad Media precisamente con todo el tema del miedo al año 1000 y precisamente se acababa el mundo se acababa el mundo y sobre todo en Yomoges sucedió que claro, allí había algunas pestes que habían hecho unas mortaldades muy grandes y precisamente en San Marcial de Yomoges es donde se desarrolla el canto de la Sibila y luego no cabe decir cómo con el siglo XIV y la peste negra pues todo lo que hay detrás en Europa hubo lugares que incluso murieron las tres cuartes partes de la población. Sí, sí, fue tremendo. Y por tanto esto desarrolló pues una cultura de la muerte en la cual pues todo este momento de desolación de tristeza de muerte era la antesala de la llegada pues evidentemente del juicio final. Qué pena Oriol que no nos preparen nos preparan en matemáticas en literatura en un montón de cosas pero no nos preparan en ese juicio en esa partida en ese umbral que hay que cruzar la muerte es algo tan natural que todos nos vamos a morir igual que nacemos nos morimos entonces nos tendrían que preparar un poquito más ya desde pequeñitos en las escuelas para no tenerle miedo hay gente que le tiene pavor a la muerte o a la muerte o cómo voy a morir o cómo qué pena después de tanto trabajo de tantas cosas hechas voy a acabar supumiendo ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha llevado dos intangibles y esto no lo digo yo lo dice Xavier Maloni y me apodero de sus sabias palabras una son dos invisibles un invisible es el del virus porque bueno decía la gente muchas veces que solo creía aquello que veía bueno pues el virus no se ve y resulta que tiene efectos pero el otro invisible es la muerte yo creo que hemos de desarrollar otra relación con la muerte hemos de desarrollar una nueva cultura de la muerte que no sea este final trágico sino que empieza seguramente pues un cambio de tránsito otra cuestión Oriol ¿por qué este libro que no solamente está maravillosamente escrito sino además tiene una serie de imágenes que ustedes podrán no sé si podrán apreciar desde aquí una serie de imágenes preciosas que hablan un poquito a ver si lo podemos ver ahí sí que hablan pues del canto de la civil ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este libro? ¿para qué me sirve? ¿para qué me sirve? por ejemplo leerme este libro con todas estas ilustraciones tan fantásticas en primer lugar para conocer qué es esto de las civilas y cómo tuvo su implementación a lo largo de la historia del arte es decir en la Edad Media en códices iluminados etcétera etcétera ha habido representaciones de la civila por ejemplo yo que sé Josep de Rivera pinta una civila Goya pinta una civila William Turner pinta una civila es decir que ha sido un tema iconográfico muy desarrollado a lo largo de la historia del arte que es lo que desarrolla un poco el cuerpo del texto de Anthony Jolong yo hablo más de la punto de vista musical pero sobre todo intentando de dar una respuesta a por qué esta fascinación que tenemos actualmente por el cándalo civila bien es verdad de que en el 2009 la UNESCO lo declaró patrimonio inmaterial de la humanidad pero también es cierto que respecto a hace 30 años estas temáticas del fin del mundo del cambio de paradigma de la disolución de un mundo de que alguna cosa vieja ha muerto cualquier nueva están haciendo no suena más cercana y seguramente pues la gente quizás no creerá o no creerá en la religión cristiana o en los templos católicos donde tienen lugar pero sí que le resuena alguna parte de su psique por tanto de su alma cuando escucha el canto de la civila hablando de esa resonancia de la que tú eres un gran observador como ensayista que eres como musicólogo ¿hay algún tono en particular que despierte algo en la persona que resuene algo en la persona cuando uno escucha el canto de la civila porque el tono la musicalidad que hoy tiene es la misma que tenía hace no sé dos mil años esto evidentemente se ha ido preservando es decir los primeros documentos que tenemos documentados escritos son del siglo X esto que quiere decir se escriben porque se están perdiendo porque la oralidad la transmisión oral se ha perdido esto quiere decir que había toda una tradición anterior pretérita pero sí que puedo decir que cuando uno escucha por ejemplo pues el cándale civil la catedral de Barcelona sucede una especie de momento que vamos a decir que es un tiempo que queda parado estamos delante de una experiencia cósmica ¿tú te acuerdas qué dice la letra? ¿te acuerdas? bueno para no equivocarme si lo encontrarás aquí perfectamente adelante para no decirle porque no me lo sé de memoria pero lo vamos a buscar sí, sí o sea de alguna manera el cándale el cándale civil la nota ¿te la sabes? la canción ¿te la sabes? no, yo no me la sé ¿te deberías cantarla para ver cómo suena? no, no, no yo no canto esto lo tengo prohibidísimo incluso en la ducha para mí mismo yo la he escuchado la canción está bien el cándale civil no, no, no eso es otra cosa ¿cómo suena el cándale civil? me gustaría saber cómo suena el cándale civil el jord del judici para que ahora ferrisi pero esto te lo puedo buscar tranquilamente lo podemos buscar ilustrar y además estoy quedando muy mal porque no estoy encontrando el texto y esto quiere decir que no debe ser ahora aquí está aquí está ¿qué dice? ¿qué dice? es en catalán al jord del judici el día del juicio para que ahora ha hecho servicio pagará quien habrá hecho servicio un rey vindrá perpetual un rey vendrá para perpetuar sí vestit de nuestra carne mortal vestit de nuestra carne mortal del cel vindrá tot certamente el cielo vendrá ciertamente para hacer de todos el jutjament para hacer con todos el juicio final el jord del judici parrá quien habrá hecho servicio por tanto el día del juicio del juicio parrá que es una expresión pero que vendría así así un poco tendrá cobrará quien ahora hecho servicio por tanto está avisando de que nos hemos de portar con una moralidad con una integridad etcétera etcétera temblera de miedo y a partir de aquí empieza y eso se cantaba o se canta la noche de navidad la noche la noche buena la noche buena a las 5 de la madrugada no ahora actualmente a las 12 pero esto se cantaba antes de las 5 de la mañana y por tanto era un momento muy querido porque en el fondo ponía a la gente en una disposición no tanto de dar miedo sino de tomar conciencia conciencia de decir sí hoy celebramos el nacimiento del salvador pero este es salvador también quien vendrá a llevar el día del juicio será el que nos juzgará el día de mañana no obstante hay dos versiones el antiguo testamento y el nuevo testamento el antiguo testamento un dios vengativo duro y en el nuevo testamento un dios amable bondadoso con cual nos quedamos hombre yo creo que como ha dicho algún teólogo un dios que solo es bondad no puede castigar nos puede perdonar por tanto pero esto nos llevaría mucho allá es decir es verdad que el antiguo testamento nos lleva al texto de la Torah es el texto pues de el judaísmo y es otro concepto por eso hay muchos judíos que no aceptan no por así decir no reconocen a Jesús de Nazaret como el mesías porque en parte también rompe rompe sus esquemas y era judío y en el judío y era judío Oriol muchísimas gracias gracias a ti me ha gustado siempre me gusta mucho hablar contigo porque eres una persona muy docta en tu materia y sobre todo cuando hablas ahora de esa musicalidad que tienen también porque no las estrellas bueno ese es el tema que yo sé que a ti te gusta muchísimo y sí la verdad de que seguramente el primero que nos lo dijo ya fue Johannes Kepler que dijo alguna vez que cómo sonarían los planetas y a partir de aquí pues se vincula con toda la tradición que es la armonía de las esferas gracias por el libro falta aquí una pequeña dedicatoria que ahora me vas a hacer ¿verdad? recuerdo el libro de Oriol Pérez Treviño y de Antonio Geroñz ahí lo tenemos el can de la civil está en catalán sí pero seguramente en poco tiempo lo vais a hacer es muy posible porque ha habido hay historia sí hay historia no es una cosa que solamente se circunscriba a un territorio como es el catalán Cataluña si no es para todo el mundo quiere decir que la civila estaba en todos los en todos los continentes ha estado presente eso parece incluso en Alemania actualmente todavía hay gente que bueno mujeres que se llaman civila muy bonito muy interesante gracias Oriol un placer a vosotros gracias buenas noches con Oriol Pérez Treviño también nos vamos nosotros emplazándoles a otra nueva edición desde su tierra de sueños que desde 25 Televisión y el grupo media local Televisión venimos haciendo desde Barcelona y para España también a los amigos de Miami Televisión que nos ven desde Estados Unidos y Nueva Imagen Televisión en Argentina gracias por acompañarnos gracias por estar ahí me alegra saber que han vuelto todos que estamos sanos y salvos y que este bicho esta pandemia no va a poder ir con nosotros ¿verdad? que tengan ustedes una bonita semana un feliz fin de semana si cabe y lo que siempre les venimos diciendo no se olviden de ser buenos adiós muy buenas noches hoy descubriste un mundo de sensaciones de riqueza espiritual y de contenido social y humano hoy más que nunca te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico cierra puertas abre caminos sigue el viento y deja el sol a tu espalda tierra de sueños el libro de la vida positiva no es un libro más al uso no es un libro de autoestima es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad no pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida con el libro de la vida positiva de Pedro Riva cumplirás tus objetivos descubrirás tus talentos y serás feliz el libro de la vida positiva una guía para tu prosperidad y conocimiento interior solícitalo en Amazon como el libro de la vida positiva de Pedro Riva y en tres días lo tienes en tu domicilio también en formato digital regálatelo el libro el libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon te gustará Nadie nos enseña cómo debemos estudiar disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad Superate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal potenciando la inteligencia emocional las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo si quieres compañía en tu camino personal dándote luz en momentos de dificultad trabajando conjuntamente por tu felicidad llama a Nagore Landetta pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal guía espiritual alma sanz existen muchas razones para quererse para amar y amarse para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia nuestras energías alma sanz mucho más que una guía espiritual tu paz y equilibrio interior teléfono 674-337-904 alma sanz luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente cuerpo y espíritu en nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras descargarla es muy sencillo solo tenéis que escribir luces en la oscuridad en vuestro apple store o bien en google play y podréis haceros con ella gratuitamente os esperamos en luces en la oscuridad la oscuridad o bien la oscuridad en la oscuridad no en la oscuridad no no la oscuridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.